Muero de amor Muero de amor Muero de amor Cada vez que me mires Muero de amor Y hasta cuando me esquivas Yo muero de amor Y de tanto sentir Ya ni siento el corazón Y muero de amor Cada vez que me mires Muero de amor Y hasta cuando me esquivas Yo muero de amor Y de tanto sentir Ya ni siento el corazón Y muero de amor Y de tantoisis Todas las re Edmonds Y de TIG TLEY Y de tanto fingers Ya tu... Todas las rechaudes Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.